Voy a cantarle la historia del señor Alfonso Huerta Ha sido en San Rafael, muy cerquita de la presa Diecinueve de septiembre, un día muy especial Un cañón de don Alfonso, todos vamos a celebrar El fondeo de Bastillo, es un rancho querido Con el pasado de dos rangeles, un rancho muy conocido Hay hielos, hay hielos crecer Hielos, uno por uno Fueron marchando hasta que era sexto y uno Hace vez que no se fue, a vivir a tierra nueva Dicen los que lo conocen, que el trabajo en el gobierno Se encuentra retirado, recibiendo su dinero Cuando regresa su rancho, muy cercano de la donita En la tierra de cuando niño, jugaba a las canicas Dicen los que lo conocen, que el trabajo en el gobierno Don Concho, él siempre ha sido un hombre muy respetado Y en su casa, en el barrio, en el santuario Estos versos, hoy no monta, hija de Estados Unidos La señora Marta Huerta, que comenzó este corrido El 19 de septiembre, mi amor especial Años de Don Alfonso, todos las elejadas Hey Hey